Tengo un testigo que se comunica con nosotros. Lo voy a saludar. Buen día. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Gracias por comunicarte con nosotros, primero que todo. Si quieres guardar la identidad, la guardas sin ningún problema. No tenemos problema en eso. Sí me interesaría saber qué información manejas tú. A ver. Mira, yo soy taxista. Estamos trabajando en la noche. Y bueno, alrededor de las 3.34 con otro colega nos encontramos un bulto en medio de la Alameda con Abate Molina. ¿En la calle? En la calle, efectivamente. Y a lo cual fuimos mirando. Bueno, el colega ya lo había visto. Y me dijo, hay una persona muerta. Yo no le creí. Me acerqué y efectivamente dentro de una bolsa de basura había un cuerpo cercenado dentro de una bolsa de basura. O sea, tú ibas en la Alameda haciendo tu trabajo con tu compañero a 3.34 de la mañana. Y en la Alameda había una bolsa. Les llama la atención, se bajan, miran y hay un cuerpo cortado ahí. Claro. En la pista, al medio de la Alameda, llama la atención porque al medio de la Alameda ni siquiera a un costado. Al medio de la Alameda. En la mitad entonces de la calle. En la mitad de la calle, hacia el oriente. ¿Y qué hicieron ustedes ahí? ¿Bajaron, miraron, observaron, llamaron a carabineros? ¿Cuál fue el proceso después? Bueno, nos pusimos de acuerdo porque ya al parecer había pasado un vehículo sobre este cadáver. Y decidimos desviar el tránsito mientras llegaba algún vehículo de emergencia o autoridad para que tomara atención con el tema. Y empezamos a desviar el tránsito mientras llegaba el carabineros. ¿Ustedes desvían el tránsito? Claro. Esperamos aproximadamente 25 minutos a que llegara alguien. Llegó recién para Ciudadana como los 25 o 30 minutos. Me dice Felipe que tenemos una imagen, un video de tu auto. ¿Será de tu auto eso? Sí, claro. Ah, ok, ok. Ahí es donde nos puedes relatar. Nos puedes relatar ese momento, a ver. No estoy viendo en este momento la imagen, pero te puedo relatar. Es la imagen de tu auto andando en camino. Claro, voy avanzando, el semáforo rojo y ahí a un costado se ve el taxi, el colega. Y bueno, al medio de la calle yo le hago el chiste, se ve un vuelto negro y ahí estaba el cuerpo de esta persona. La escena es horrible, horrible la escena. Horrible, potente. Y después llega Seguridad Ciudadana al lugar y ¿qué hace? ¿Retiran el cuerpo, lo corren el cuerpo? ¿Qué hacen? No, no, nada. No lo tocan, nosotros tampoco tocamos el cuerpo, nada, solamente nos dedicamos a desviar el tránsito. Y para que no pasaran nuevamente encima del cuerpo, porque ya habían pasado, reiteradas veces, sobre ese cuerpo, por algunos vehículos. Claro. Y bueno, era una persona de tez morena, aparece de nacionalidad extranjera. ¿Y cómo saben ustedes? ¿La bolsa estaba abierta? ¿Cómo saben ustedes eso, el color? Está abierta, se veían los restos del hombre a través de la bolsa, se veía totalmente por parte, así de fuerte. ¿Un cuerpo cortado? Sí. Y no se le veía rostro, se veían puras partes, era horrible. Muy horrible. ¿Y después llega Carabineros ahí y cerca el lugar? Sí, claro, llega Carabineros, cerca el lugar y empiezan a, bueno, ahí llegó prensa y empiezan a tomar testigo ahí, a preguntarle a la gente. Pero, se demoraron bastante en llegar, nosotros dimos aviso de inmediato y ahí se empezó a acumular gente, le llama la atención la gravedad de la situación y el lugar más encima. Ah, impresionante. ¿Y el cuerpo estaba cubierto con algo o directamente en la bolsa? Se pudo. Yo creo que el cuerpo lo tiraron ahí en medio de la calle, en una bolsa, y de haber pasado un vehículo mayor y lo arrastró y en eso abrió la bolsa, se rompió la bolsa y se puso el cuerpo a la vista de las personas. ¿Y cuando logra...? No, mal, durísimo, durísimo, durísimo. No... Mal, mal, mal. ¿Y cómo estás tú? Porque lo viviste ahí en carne propia, fuiste el primero con tu compañero, ahí se alcanza a ver el auto hacia un costado con las luces intermitentes. ¿Cómo están ustedes también? Bien, impresionados por Seguro y con un poco de temor por la situación que estamos viviendo en el país. La inseguridad está, pero increíble. No, no andamos con... No nos sentimos protegidos, Seguro. No, da miedo andar en las calles. Nosotros que trabajamos la noche, no andamos arriesgando y... Pucha, los controles que hacen Seguro lo hacen solamente de día. En la noche no están haciendo ningún tipo de control, no se ven carabineros en la calle, en la noche, solo en el día. ¿Cómo es trabajar en la noche para un taxista acá en la región metropolitana? Mira, es bien complicado. Nosotros nos tratamos de ver muchas cosas, accidentes, asaltos... Esto mismo, mira, esto. Nunca me había tocado vivir algo así. Pero... No, es terrible ese, pues... Es arriesgado trabajar en la noche y... Pero hay que hacerlo. Y hay que trabajar en medio de esta inseguridad que estamos viviendo estos últimos años. ¿Qué hiciste después cuando llega Seguridad Ciudadana, cuando me dices que llega Carabineros cerca en el lugar? ¿A ti te toman como testigo? ¿Te llevan hacia algún lugar? ¿Tú entregas información? ¿Cómo es tu proceso también? Porque tu voz es súper relevante para lo que estamos contando. Mira, nosotros nos quedamos un rato más. Llegó la peusa, nos tomó una nota y luego de eso nos acercamos al capitán que llegó ahí y le preguntamos si nos podíamos retirar o algo. A lo que el capitán nos dijo, no, no, retírense nomás. Y luego de eso yo me retiré y seguí trabajando. Ajá. A lo que en la mañana, ahora hace poco, una hora atrás más o menos, me acerqué al lugar y vi que todavía están ahí, así que me acerqué a prestar declaración porque... Quizás podía ayudarle o quizás después ellos me podían buscar y pedirme declaración a mí. Entonces, preferí acercarme y darle... ¿Quisiste aportar? Claro. Con la imagen que te entregué a ti y con un par de imágenes más. No, muchas gracias. Muchas gracias por la información que entregas porque es muy útil también para poder entender lo que sucedió. Y dime, ¿el tránsito está cortado? Porque Diego Muñoz decía que estaba cortado ahí desde la media estación central hacia el oriente. En el momento en que tú estabas, ¿está todo cortado? ¿Qué calles me podrías marcar también como información para la gente? Está cortado, me parece, desde exposición hacia el oriente hasta venir a España. Están todas las pistas deshabilitadas. Bueno, te quiero dar las gracias por comunicarte con nosotros. Te mando un abrazo grande y gracias por la valentía de contar algo tan crudo a esta hora de la mañana. Chao, amigo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ojalá que nos estemos dando más noticias como este. Ojalá. Y un saludo y un abrazo a los colegas taxistas que cumplimos nuestras funciones en la noche y día. Un abrazo gigante para los taxistas que sé que también nos ven y mucho también. Así que un abrazo para ustedes y para su familia. Chao, amigo. Gracias. Un buen día. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.